Andrea A.S.M.R 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuando tenía seis años, vi una fabulosa ilustración en un libro que se llamaba Historias Verdadeas de la Naturaleza. Era una boa constrictor en el momento de tragarse a un animal. Así se veía. En ese libro aprendí que las boas se tragan a sus presas enteras sin masticarlas. Después duermen durante seis meses para digerir su comida. Pensando en las aventuras en la selva, dame mis lápices de colores e hice mi primer dibujo. Mi dibujo número uno se veía más o menos así. Les mostré mi obra maestra a los adultos y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. A ellos les parecía que era simplemente un sombrero, pero mi dibujo era en realidad una boa constrictor digiriendo a un elefante. Sin embargo, como los adultos no podían entenderlo, hice otro dibujo. Dibujé el interior de la boa para que los adultos pudieran verlo con claridad. Mi dibujo número dos era como este. Esta es. Los adultos me aconsejaron que me olvidara de dibujar y me dedicara a asuntos más serios como la geografía, la historia, la aritmética y la gramática. Por eso fue que a la edad de seis años renuncié a mi carrera de pintor. Los adultos jamás entienden nada a ellos solos. Es agotador para los niños tener que estar siempre explicándoles las cosas. Me sentí decepcionada por el fracaso de mis dos dibujos, así que aprendí a pelotear aviones. He volado casi por todo el mundo y sí, la geografía me ha resultado muy útil. A lo largo de mi vida, le he mostrado mi dibujo número uno a muchos adultos para ver si encontraba alguna persona con verdadera inteligencia. Pero todos me decían, es un sombrero. Entonces, yo me ponía al nivel de esa persona y le hablaba de juegos de breechie, golf, de política y de corbatas. Y el adulto en cuestión quedaba muy complacido. Les contaré cómo conocí al principito hace seis años cuando mi avión cayó en mitad del desierto del Sahara. Pasé la primera noche durmiendo en la arena. Al amanecer, escuché una curiosa voz que me decía, Por favor, dibujame una oveja. Me puse de pie en un salto completamente estupefacto. Frente a mí se encontraba la más extraordinaria personita. Aquí pueden ver el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. En medio del desierto, el hombrecito no se veía ni perdido, ni acosado por la fatiga, el hambre, la sed o el temor. Volvió a pedirme que le dibujara una oveja. Así que le dibujé la boda constrictor. Y me sorprendió mucho cuando me dijo, No quiero un elefante adentro de una boda constrictor. Dibújame una oveja. Entonces le hice un dibujo. Esta oveja se enferma. Me dijo, después de considerarlo cuidadosamente, Hazme otra. Así que le dibujé otra. Este es un carnero. Me dijo con una sonrisa. Tiene cuernos. Entonces le hice un dibujo más. Pero también lo rechazó. Yo estaba cansado. Y quería seguir con la reparación de mi avión. Tu oveja está dentro de la caja. Le dije. Y le entregué el siguiente dibujo. Para mi sorpresa, el hombrecito me dijo, Es exactamente como yo la quería. ¿Crees que esta oveja tenga que comer mucho pasto? Donde vivo, todo es muy pequeño. Le aseguré que la oveja que le había dado era muy pequeña. No es tan pequeña. Me respondió, después de mirar el dibujo con atención. Mira, ya se durmió. Me dejó mucho en enterrarme de que mi misterioso nuevo amigo era de otro planeta. Me hizo muchas preguntas. Pero parecían no escuchar nada más las que yo le hacía. Logré enterarme de toda la historia por alguna que otra frase que dijo aquí y allá. Quedó muy contento y sorprendido al saber que el objeto que estaba yo tratando de arreglar en mitad del desierto Era un avión en el que podía volar por el cielo. Sin embargo, cuando le pregunté de qué planeta venía, no me respondió en absoluto. Sacó de su bolsillo el dibujo de la oveja y comenzó a admirar el tesoro que le había hecho dibujado. Puedo dibujarte una cuerda para que se la pongas a la oveja durante el día y un postel que puedas atarla le ofrecí. Así, no se alejará mucho y no se perderá. Sin embargo, mi peculiar amigo se mostró perplejo y divertido ante mis palabras. Soltó una carcajada y dijo Pero, ¿a dónde crees que se va a ir? ¿Dónde vivo? Todo es muy pequeño. Y luego, con un tejo de tristeza, añadió Caminando en línea recta, nadie podía llegar muy lejos Por las pocas palabras que me dijo, logré comprender que el planeta del que provenía no era más grande que una casa Sin embargo, realmente no me sorprendió Yo sabía bien que existen cientos de planetas en el espacio exterior Algunos de los cuales son tan pequeños que apenas pueden verse con un telescopio Cuando un astrónomo descubre uno de ellos Le asigna un número Por ejemplo, puede ponerle por nombre El planeta del que provenía el principito Era el asteroide conocido como P-602 Este asteroide solo se ha visto una vez Un astrónomo turco lo vio con su telescopio en 1909 La primera vez que el astrónomo presentó su descubrimiento ante el Congreso Astronómico Internacional Llevaba puesta su ropa turca Así que nadie le creyó una sola palabra Los adultos son así Sin embargo, al poco tiempo Un dictador turco ordenó a todos sus súbditos que comenzaran a usar ropas europeas Y así, en 1920 El astrónomo hizo su demostración una vez más Vestido con un estilo y una elegancia impresionantes Y esta vez todo el mundo aceptó su informe Les he contado todos los detalles acerca del planeta del principito para satisfacer a los adultos Cuando les dices que tienes un amigo nuevo jamás te preguntan cómo es su voz Cuáles son los juegos que más le gustan Cómo es su colección de mariposas, etc. En vez de eso Quieren saber cuántos años tiene Cuántos hermanos tiene Cuánto pesa O cuánto dinero gana su padre Solo necesitan hechos y cifras Para convencerlos de la existencia del principito Bastaría con decirles Su planeta es el asteroide P612 No quiero que nadie lea mi libro a la ligera Plasmar por escrito estos recuerdos Es doloroso para mí Han pasado ya 6 años Lo estoy escribiendo aquí Para asegurarme de no olvidarlo Si lo olvido Es posible que me vuelva como los adultos A los que no les interesa Ya nada más que los números También Es con este propósito que estoy dibujando A mi edad Es difícil comenzar a dibujar otra vez Porque nunca he hecho ningún otro dibujo Salvo por los de la boda con ser Y es una pena Que tampoco se echa Como ver ovejas A través de las paredes de sus cajas Tal vez ya me he hecho viejo Conforme pasaban los días Iba yo aprendiendo más acerca del planeta del principito Conforme pasaban los días Iba yo aprendiendo más acerca del planeta del principito El tercer día El principito me preguntó ¿Crees que la oveja coma baobabs? Le hice notar al principito Que los baobabs eran tan grandes como castillos Y que incluso toda una manada de elefantes No podría comerse un solo baob La idea de una manada de elefante Lo hizo reír Podríamos ponerlos uno encima del otro Sugirió Pero luego hizo un comentario muy sabio Antes de crecer así de grandes Los baobabs comienzan siendo muy pequeños Ciertamente le respondí ¿Pero para qué quieres que la oveja se coma los pequeños baobabs? Aprendí entonces que en todos los planetas Hay plantas buenas y plantas malas En consecuencia Hay buenas semillas de plantas buenas Y malas semillas de plantas malas Pero las semillas son invisibles Permanecen dormidas hasta que quieren despertar Entonces esa pequeña semilla se estira hacia arriba Hacia el sol Si se trata solo de un brote de rábano O de una ramita de una rosa Puede uno dejarla crecer donde quiera Pero cuando se trata de una planta mala Uno debe destruirla lo más pronto posible Las terribles semillas de un baobab Son una plaga en el planeta del principito Un baobab se extiende sobre todo el planeta Y si el planeta es muy pequeño Y hay muchos baobabs Pueden romperlo en pedazos Es necesario arrancar con regularidad Todos los baobabs desde el momento mismo En el que puedan distinguirse de los rosales Explico el principito Hice un dibujo de ese planeta Tal como me lo describió No son muchos los que comprenden bien El peligro que representan los baobab Por lo que quiero decirles con claridad Niños Cuidado con los baobabs Poco a poco Llegué a entender el secreto De la triste vida de mi amigo Durante mucho tiempo Su único entretenimiento Fue el sereno placer De mirar el atardecer Me enteré De ese nuevo detalle La mañana del cuarto día Como me dijo Me gustan mucho los atardeceres Anda Vamos a ver ahora un atardecer Pero tenemos que esperar Le dije yo Esperar ¿Esperar qué? Debemos esperar A que sea hora de que el sol se ponga Al principio Pareció bastante sorprendido Luego Se rió de sí mismo Siempre estoy pensando Que estoy en casa Me dijo Así nada más Todo el mundo sabe Que cuando es mediodía En Estados Unidos El sol se está poniendo en Francia Si pudieras volar a Francia En un minuto Podrías pasar de inmediato Del mediodía Al atardecer Desafortunadamente Francia está demasiado lejos Para poder hacerlo Pero en el diminuto planeta De mi principito Lo único que uno Tiene que hacer Es mover la silla Unos cuantos pasos Uno puede ver Que el día termina Y aparecen las estrellas Y aparecen las estrellas Siempre que lo dese Un día Me dijo Vi el atardecer 44 veces Y un poco más tarde Añadió A uno le encantan Los atardeceres Cuando está Muy triste Estabas muy triste Entonces Le pregunté El día de los 44 atardeceres Pero el principito Pero el principito No me respondió El quinto día Tuvimos una pequeña discusión El principito Exigió que le dijera Si una oveja Que se comía Los pequeños retoños De rosal También se comería Las flores Una oveja Le respondí Se come Todo lo que encuentra A su alcance Incluso si las flores Tienen espina Si Incluso si tienen espina Entonces Las espinas ¿De qué sirven? En aquel momento Estaba muy ocupado Tratando de arreglar El motor Y estaba realmente Preocupado Me quedaba tan poca Agua de beber Que me estaba temiendo Lo peor Una vez que el principito Hacía una pregunta Insistía Hasta obtener La respuesta En cuanto a mí Estaba molesto Por culpa de un tornillo Así que le respondí Lo primero Que me vino a la cabeza Las espinas No sirven para nada Las flores Tienen espinas Solo por molestar Se hizo un instante De completo silencio No te creo Declaró entonces El principito Con resentimiento Las flores Son criaturas débiles Se reconfortan Lo mejor Lo mejor Que pueden Por eso Creen que Sus espinas Son armas Terribles No le respondí Pero el principito Siguió insistiendo Yo no creo nada Le grité Por fin Te dije Lo primero Lo que me vino a la cabeza No es que estoy Muy ocupado Con asuntos serios Me miró Me miró fijamente Tenía yo El martillo en la mano Los dedos negros Por la grasa del motor Y estaba inclinado Sobre un objeto Que a él Le parecía Sumamente feo Hablas exactamente Como los adultos Me dijo Eso me hizo sentir Un poco avergonzado No puedes ver Lo que realmente importa Agregó Rojo de furia Las flores Sigue explicando Han estado rodeándose De espinas Durante millones Durante millones De años Las ovejas Se las han estado Comiendo De todas formas Y te parece Que no es una cosa seria Tratar de entender Por qué las flores Se toman Tantas molestias Para rodearse De espinas Que nunca le sirven Para nada Si alguien Tiene una flor Realmente única Que solo crece En su planeta Es suficiente Para hacerlo feliz Pero si la oveja Se come la flor En un instante Todo se vuelve oscuro Y tú crees Que no tiene importancia No pudo decir Nada más Sus palabras Quedaron ahogadas Por los sollozos Había caído La noche Tomé al principito En mis brazos Y lo mesí La flor que amas No está en peligro Le dije Te voy a dibujar Un bozal Para la oveja Te voy a dibujar Una cerca Para que la pongas Alrededor de tu flor Te voy No sabía Que decirle Es un sitio Tan secreto El país De las lágrimas Pronto Supe más Acerca De la flor Del principito Un día Una planta Nueva Nació En su planeta Al principio El principito La vigiló Muy de cerca Preocupado De que se tratara De un nuevo Tipo De vaoba Pronto El arbusto Estuvo listo Para poder Producir Una flor El principito Que estuvo presente Cuando un enorme Capullo Hizo su aparición Sentió de inmediato Que algún tipo De aparición Milagrosa Saldría de él Después de muchos días Precisamente Al salir El sol La flor Se abrió En toda su Majestuosa La belleza El principito No podía Contener su Admiración Oh Que bella Eres ¿Verdad Que sí? Respondió La flor Con dulzura Y nací Al mismo Tiempo Que el sol El principito Estaba Abromado Por su Belleza A pesar De la falta De modestia De la flor Creo Que es Hora De desayunar Añadió Un instante Más Si tuvieras La amabilidad De pensar En mis necesidades Y el principito Completamente Avergonzado Va a buscar Una regadera Con agua Fresca No les temo A los tigres Le dijo La flor Un día Pero le tengo Horror a las corrientes De aire No tendrás Un biombo Para proteger Pito Que amaba Mucho A su rosa Cumplía Con alegría Cualquier Petición Que ella Le hacía Además De atender Sus necesidades Normales La cubría Por la noche Con un tomo De cristal Y le ponía Un biombo Para protegerla Del viento Sin embargo Sin embargo Un día La pescó A punto De decir Una mentira En el lugar De donde Vengo Comenzó A decir La rosa Verán La rosa Había crecido De una semilla En el planeta El principito Y por tanto No podía Venir De ningún Otro lado Sin embargo La rosa Se interrumpió En ese punto Y tosía Un par de veces Pero el principito Había comenzado A dudar De ella Y se sentía Muy desdichado Uno nunca debe Escuchar a las flores Me confió Un día Uno debe Solo mirarlas Y aspirar Su fragancia El principito No podía Soportar Su desconfianza En la sinceridad Del amor De la rosa Se sintió Tan desdichado Y solo Que decidió Marcharse En el planeta Soportar 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 Soportar